Este es un video que se hizo viral. Cámaras de seguridad captaron cómo el asesor de seguridad Alejandro Mason fue atacado por su perro. Fueron momentos de tensión. Las personas que estaban cerca no sabían cómo reaccionar. Pero, ¿qué pasó ese día? ¿Por qué Nerón, que era la mascota de Mason, reaccionó de esa forma? El mismo asesor de seguridad hizo llegar este video a Código 21. Su mascota se muestra tranquila, juguetona y obediente. Vea estas imágenes. El perro hasta lo besa. Alejandro Mason, quien es experto en caninos, ya maneja su propia hipótesis. Es que me desconoció porque portaba la mascarilla. Ese día, en la oficina, iban a llegar a hacernos el test de COVID. Es tanto el amor que Alejandro le tiene a sus perros que, a pesar de las heridas causadas en su rostro, Nerón sigue siendo consentido. Mucha gente en las redes sociales quiere que uno ponga a dormir a Nerón, que lo matemos. ¿Y en realidad eso nos convierte más humanos? Pregunto. Yo al perro le voy a seguir dedicando tiempo. Y más que todo cariño. No lo voy a poner a dormir. Nerón fue maltratado por sus dueños anteriores, hasta que Alejandro lo rescató hace unos meses. El animal es de raza Mastín Italiano, y permanecerá con Alejandro. Hasta que muera de viejito. José Méndez, Código 21. No, no, no. No, no. No. No, no. Gracias.